Para la República Independiente de Playa Ancha, felinos de Chile, velas, un, dos, un, dos, tres, y... No te llamé y me sonaste, no te llamé y me sonaste, no te invoqué Que me apareces igual No te llamé y me sonaste, no te llamé y me sonaste, no te invoqué Que me apareces igual Velas, velas, velas para una santa Tú rezas, rezas, rezas entre mis sabanas Tus labios no, no, no me alcanzan Eres muy santa Yo lo soñé Tú lo inventaste, yo lo soñé Tú lo inventaste, yo lo sé bien Te conozco tan mal Yo te afilé Tú me cortaste, tú me cortaste Pero está bien, la sangre es dura también Ay, velas, velas, velas para una santa Tú rezas, rezas entre mis sabanas Tus labios no, no, no me alcanzan Eres muy santa Eres muy santa ¡Vamos a ver! A ver, a ver